Este año la Cooperativa Vegas Real se lo está dedicando a la identidad cooperativa y a veces uno se pregunta, cuando una cooperativa nace, nace con identidad, porque nace con principios universales, nace con valores universales y ya se convierte en una marca distintiva de una asociatividad de personas que voluntariamente se unen para hacer frente a sus necesidades, a sus aspiraciones, para trabajar unido en lo social, económico, educativo, cultural. Y nacimos con esa identidad. Pero como el mundo se ha ido a la avaricia, el mundo se ha ido al que más tiene, más puede, el cooperativismo que nace moderno en Inglaterra, nace con necesidades, pero hay unos pioneros que no visualizan mucho más allá de ese nacimiento, esos filósofos que no dijeron en ese momento, franceses, alemanes, ingleses, ni capitalismo, ni socialismo, una empresa democráticamente administrada por su propia gente, donde lo que debe prevalecer primero es la persona, no el dinero, no el capital, pero para hacer frente a sus necesidades. Por eso este Congreso de Mujeres Cooperativistas, y qué bueno que sea antes de la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa Vega Real, que es el día 10 de abril, la próxima semana, porque acabamos de culminar la celebración de 239 asambleas digitales con derecho a voz y voto en la próxima asamblea, representando a 500 grupos y distritos cooperativos en esa asamblea, que ya la Cooperativa Vega Real sobrepasa los 100.000 socios y que lo que no se está haciendo en República Dominicana lo está haciendo el cooperativismo como un modelo y con un principio universal que cada quien tiene voz y tiene voto. Es la democracia real. Por eso hoy me siento orgulloso de que se retome este 15º Congreso de Mujeres dedicado especialmente a la identidad cooperativa, a la identidad de la mujer, cómo impulsar el desarrollo de la mujer, cómo ser más mujer, no más hombre. Me da pena a veces cuando las mujeres van a las contiendas electorales, incluyendo las cooperativas, no son capaces ni siquiera de apoyar a las mujeres, prefieren apoyar a los hombres. Y si hay tres hombres y una mujer, decidan por la mujer. No tengan miedo, que por eso no están valoradas. El valor de la mujer hoy tiene mucha significación. Hoy iniciaremos los debates, los análisis con conclusiones para luego entonces hacer congresillos en las diferentes oficinas, congresillos en los diferentes municipios para que las mujeres sigan tomando su rol de participación activa y su liderazgo. O sea que hoy apenas iniciamos a hablar de este tema. Esto tiene que seguir profundizándose en los distritos, en las comunidades y por consecuencia tendremos congresillos en las diferentes provincias donde se manifieste ese liderazgo de trabajo de la mujer en la Cooperativa Vega Real. Reconocer a las mujeres en su esfuerzo y dedicación en la Cooperativa Vega Real lo que han logrado como persona y en familia es nuestra gran evidencia que podemos ayudarnos los unos a los otros sin machismo, sin machismo. Reconocerse como iguales y lo voy a repetir muchas veces a las mujeres, reconocerse y valorarse como iguales en un país de desiguales es el mayor reto en la República Dominicana de la Mujer. Apoyarse cada día, estar unidas con propósitos colectivo y asociativo es el mayor reto y desafío de la mujer cooperativista. Y no estoy hablando de la mujer cristiana ni la mujer política, estoy hablando de la mujer cooperativista porque para mí la mujer cooperativista tiene la cualidad de ser una buena dirigente política, social, cristiana y una buena cristiana es una buena cooperativista y por consecuencia una buena cooperativista es una mujer integral. Y hoy hay que hablar de esa parte integral de la mujer. Donde quiera que estén, siéntanse orgullosas que son mujeres integrales con principios y valores. Todo en la vida depende más de ti que de esperanza política y en creencia que nos mantienen en el vacío. La identidad cooperativa basada en valores, principio y marca social distintiva nos diferencia en el mercado de la avaricia y de desenfreno económico. El valor de la mujer cooperativista con su perfil, atributos y cualidades que marcan las pautas de la vivencia en valores y el progreso hay que resaltarlo. Las mujeres cooperativistas son dinámica, emprendedora, decidida y luchadora. No se quiten la escalera para escalar. No se quiten la escalera para escalar. Apoyen la escalera para escalar. Apóyense en la escalera para escalar. Suban perdaño, pero no se quiten la escalera para escalar. Y ahora hay que demostrar que la mujer va a subir paso a paso, perdando a perdaño, sin quitarse la escalera. Pero tampoco se apaguen las luces, porque ustedes son luces. Donde quiera que estén, alumbren y alúmbrense. Unidas construiremos un mejor cooperativismo y una sociedad más justa. Mujeres, vamos a generar el perfil de la mujer cooperativista en República Dominicana para que podamos ver, juzgar y actuar en consecuencia. En este país de desiguales vamos a analizar y a consensuar en este décimo Congreso de Mujeres Cooperativistas. Vamos a construir el rol de la mujer que quieres tú en el presente y el futuro. Ya tenemos un pasado glorioso de mujeres. ¿Qué más seguir el ejemplo de las hermanas Mirabal? ¿Qué más seguir el ejemplo de las hermanas Mirabal para saber que hemos tenido mujeres valiosas? ¿Qué más seguir el ejemplo de Mamá Tingón en el campo? ¿Cuántas mujeres valiosas? Salomé Ureña de Enrique, intelectual profesora. ¿Cuántas mujeres ejemplo? Pero casi siempre las mujeres siguen los hombres como si fueran los verdaderos ejemplos de la sociedad y los hombres tienen 24 horas, 24 o 7, matándose, cómo destruir al hombre. No cómo construir un mejor hombre, cómo matarse para destruir y casi siempre viven como enemigos. El valor de la mujer es incomparable en su superación continua, alcanzando hoy día un alto nivel de preparación y dedicación. Aquí, en nuestro distrito cooperativo, hay centenares de mujeres líderes a seguir. Y oigan este dato estadístico al 31 de diciembre de la mujer en Cooperativa Vega Real. En Cooperativa Vega Real, la composición de la mujer en la matrícula de 97.368 socios, al 31 de diciembre, la mujer alcanza una matrícula de 55.460 socias que representan el 57% de la matrícula de la Cooperativa Vega Real. De eso nos sentimos confiados que tenemos que trabajar juntos porque 33.598 mujeres adultas que son que son el 61% y 21.862 jóvenes que son un 39%. Es importante seguir apoyando la nueva generación. Me siento muy orgulloso cuando voy a los distritos que está la reunión del distrito de los adultos y la reunión del distrito de los jóvenes y niños. Cómo están trabajando los niños y las niñas en pro de educar a sus propios congéneres. Cómo están trabajando no solamente no es para el ahorro porque no están obligados los niños y las niñas a ahorrar pero hoy vemos que un niño y una niña puede ahorrar hasta más que a un padre porque es capaz de coger una cancilla ponerla ahí y todos los días echarle algo a la cancilla y cuando se le tapa esa cancilla prácticamente en menos de dos meses tienen 3.000 pesos y 2.000 pesos. Y es el ejemplo de disciplina del ahorro para que dejemos la pobreza porque para empezar a generar nueva generación también tenemos que pensar en la economía para poder pensar también que vamos a enfrentar esta grave desigualdad de la pobreza en la República Dominicana. Las edades de las mujeres cooperativistas tenemos menores de 20 años 14.608 un 26% mayores de 20 a 40 años tenemos 21.731 mujeres un 39% mayores de 40 años 19.121 mujeres para 34%. La distribución de las mujeres cooperativistas en actividades económicas o lo que son la representación de lo que ustedes se dedican día me sorprendía con ver que en la matrícula de la Cooperativa Vega Real hay 108 psicólogas dos parapsicólogas abogadas médicas ingenieras en cantidades y entonces esas mujeres tienen que aportar más porque han logrado un nivel profesional tienen que aportar más a su distrito y a su comunidad porque cuántas psicólogas necesitamos hoy día dígame usted doña Miriam cuántas psicólogas necesitamos hoy día en cada distrito para apoyar la parte emocional de la persona la parte espiritual de la persona para guiar a la persona que tienen tantos problemas en términos familiares y personales ojalá en cada distrito y cada reunión haya una consulta permanente de un psicólogo para poder ayudar como necesitamos un pastor como necesitamos a un sacerdote apoyando esa parte espiritual para seguir orientando nuestra gente a una mejor sociedad por eso hoy nos sentimos con mucha fuerza de decir que 32% son estudiantes de las mujeres 16% son comerciantes 15% ama de casa 12% empleadas privadas 10% son maestras 9% comerciantes 6% empleadas domésticas o sea tenemos una gama y una distribución de la mujer en todos los sentidos especialmente esa mujer que día a día se prepara para crecer y superarse en República Dominicana hoy vamos a analizar el valor y la identidad de la mujer cooperativista integral sus atributos sus cualidades y su liderazgo el tema central de este Congreso de Mujeres Cooperativistas Identidad Cooperativa Estrategia para Impulsar el Desarrollo de la Mujer ustedes la tienen la estrategia en sus manos hoy solamente vamos a unificar esa estrategia para luego crear ese documento base de trabajo que baje a los distritos que baje a la comunidad de cuantas estrategias vamos a impulsar hoy vamos a trabajar en ese perfil ideal de esa mujer cooperativista que se dedica día y noche en la Cooperativa Vega Real y en la cooperativismo hoy vamos a trabajar en esas acciones que tenemos que tener para impulsar el desarrollo de la mujer necesitamos saber que nos alimenten las acciones que ustedes quieren saber que ustedes quieren tener para poder impulsar ese desarrollo y poder también colocar los recursos en esas acciones vamos a trabajar en la parte asociativa unirse tres mujeres cinco mujeres siete mujeres para empezar un proyecto la cooperativa va a trabajar y seguirá trabajando en capacitarla en financiarla sin pagar hasta que el proyecto arranque no es que paguen una cuota financiarla hasta que el proyecto arranque porque ya la cooperativa tiene que dar ejemplo en cada comunidad de que se debe hacer proyecto asociativo ojalá sean las mujeres que emprendan se unan tres cinco siete profesionales campesinas no importa la cooperativa está en disposición de capacitarla organizarla el proyecto darle la gracia hasta que ese proyecto pueda arrancar decidanse para enfrentar esta pobreza económica también hoy vamos a trabajar también en esa fortaleza asociativa gracias mujeres cooperativistas que Dios nos siga bendiciendo que Dios nos siga iluminando y el presente y el futuro es de ustedes sigan educando a los hijos sigan apoyando a sus esposos esposos, novios integrándolo a esa lucha que tenemos en República Dominicana en contra de la mujer esa violencia despiadada que tenemos en la República Dominicana vamos a seguir creando conciencia de esa igualdad y equidad de género que tenemos valor que tenemos principio y que somos decidida y dinámica para emprender el nuevo camino de la República Dominicana gracias gracias